Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a abrir la caja que ha aumentado más de precio en todo este 2024. Estamos hablando de la caja de guantes que tenéis en pantalla. Punto número 1. ¿Cuánto ha aumentado? Ha aumentado un 42%. Ha aumentado de 3,50 a 5$ en tan solo 6 meses. Y esto es en dinero real, ¿vale? Esto me refiero en páginas de compra-venta. En Steam está a más de 7€. Black, ¿cuál es el motivo? Esta caja ya la hemos abierto, pero lo recuerdo. Están los Pandora Box, unos guantes que si son Factory New ya estamos hablando más de 10.000€. Están los guantes estos que no se pronuncian bien en inglés, cuidado. Edge, Maze, Maze, pero habéis lo dicho bien. Unos guantes que también están cerca de los 10.000€. Están los Superconductor. Hay guantes, chicos y chicas, que valen muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y como sabéis, chicos y chicas, esta es la caja donde salen... Bueno, hay otra caja, pero es muchísimo más cara. Por lo tanto, esta es la caja más rentable, entre muchísimas comillas, porque son, repito, 7€ en Steam, que es lo que me he comprado. He comprado 50 cajas, así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si conseguimos unos guantes que, como sabéis, se me resisten. Y los Pandora en Factory New o Minimal Wear nos haría ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Pero tocamos maderita, chicos y chicas. Hace mucho que no me toca nada. Como sabéis, la semana pasada buscamos ese maravilloso mariposa Emerald. Un mariposa también gama doble fase 2. Hubiera sido increíble, porque los mariposas, chicos y chicas, están a un nivel brutal. De hecho, estoy pensándome seriamente ir en el siguiente vídeo de KidDrop a por cuchillos mariposa. En el de ayer fuimos a por los cuchillos Bowie, que, como sabéis, han aumentado una barbaridad de precio. Si no sabéis el por qué, yo os lo explico rápidamente. Han sacado una actualización en la cual ahora se ven las dos manos. Antes no existía eso. Y, por lo tanto, se ha disparado el precio de los Bowie. Desde mi punto de vista, no sé si se mantendrá en el tiempo, no sé si volverá a bajar. Pero para que veáis lo que hace una actualización de Valve. Y os recuerdo, chicos y chicas, que aún faltan dos cuchillos nuevos para salir en la operación. Bueno, el Kukri ya estaba totalmente filtrado y, además, el Kukri, en la base de datos, aparecían dos cuchillos más. ¿Cuándo saldrán? No tenemos ni idea. Quiero entender, ¿no?, que al final de año habrá alguna operación. Vamos a ser optimistas, porque la operación nosotros creo que pensábamos que iba a venir después del Major. La cosa está bastante tranquila. Así que, chicos y chicas, podría venir una nueva caja con dos nuevos cuchillos. A lo mejor también ahí meten los Kukri. Estaría bastante guay, porque de momento solo los Kukri se puede conseguir en la caja kilovatio. También está la pregunta de si, a partir de ahora, chicos y chicas, todas las cajas tendrán el tema del alquiler. Ya ha pasado bastante tiempo desde que la caja kilovatio tiene lo del alquiler. Vosotros, pregunta que quiero que me respondáis en los comentarios. Vamos a demostrar que somos una comunidad y cada vídeo reventad los comentarios, que siempre os pregunto cosas. ¿Habéis utilizado lo del alquiler de skins? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿No pensáis en utilizarlo? ¿Si pensáis en utilizarlo más de una vez, decírmelo en los comentarios? Porque será interesante ver si Valve realmente, con esa actualización, está ganando dinero o si es una actualización que no ha valido de absolutamente de nada. Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre con la siguiente caja. Como sabéis, de momento solo hemos tenido la kilovatio y ya está. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace Valve. En las actualizaciones estamos viendo muchísimo el tema de la operación, pero lo dicho. Recordamos que el Mundial, el Major, llega en diciembre en Shanghái. Por lo tanto, antes de diciembre, no sé, un septiembre, octubre, perdón a Rosita. Antes, septiembre, octubre, me gustaría una actualización. Recuerdo que agosto también es un mes en el cual a Valve le gusta meter cajas. Sería muy interesante una caja en agosto, pero no sé, unas cajitas, algo entretenido. Y por supuesto, ya a mejorar el juego. Que he visto, chavales, que esto no lo he comentado en ningún vídeo, la flashback también, muy buena skin. Esto está destrozado, que... 0.91, creo que es la primera vez que me toca un M4-1S de estas tan destrozada. Vale, chicos, chicas, lo que iba a decir. Resulta que el Trash Factor ha vuelto a funcionar en Counter-Strike 2. ¿Qué significa eso? Que si eres un tóxico, si utilizas chetos, al fin y al cabo, si te reportan, etcétera, etcétera, tu Trash Factor baja y, básicamente, es el nivel de confianza. Te enfrentas a gente que también lo tiene bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un cheto, la gente te reporta y no te banean, pero la gente sabe que eres un cheto, te reporta, tal, etcétera, etcétera. Te vas a enfrentar a chetos. Y leí un post de Reddit que el titular era ¡Valve discrimina a los chetos! Pero, animal, ¿cómo puedes decir eso? ¡Santísimo cabrón! ¿Cómo puedes decir eso? Pero bueno, Valve se está poniendo las manos. Son actualizaciones silenciosas. Hay cosas que ponen en el post. Otras cosas que son ocultas y se ven por Reddit y demás. Así que veamos, veamos lo que tiene preparado. Pero, ¿vosotros qué pensáis que va a hacer Valve este año? ¿Pensáis en algo? Porque también os recuerdo, por si no habéis visto el vídeo, Valve está preparando otro videojuego. Subí un vídeo al respecto. Es una mezcla entre Smite, Blastace, un juego, ¿cómo se llamaba? Empieza por P, Paladins, creo recordar. Es una mezcla de Paladins, Smite, Overwatch. Por lo tanto, es un juego que está en fase alfa. La peña lo está probando. Y a lo mejor por eso no están destinando tantos esfuerzos en Counter-Strike 2. Cosa que personalmente a mí me toca a los cojones. Porque, cabrones, me ha dado la sensación que... ¡Me de todo ese patográfico! ¡Ega, ya está! Ya está metido, ya está instalado. El juego no se rompe, entre comillas. Y lo dejamos ahí. Falta algo más. Falta pulir bastante el juego. Los jugadores, yo creo que lo han notado todos. Y yo espero que para diciembre el juego esté bastante, bastante jugable. Veamos qué es lo que ocurre. Pero nada, estaremos atentos. Y nada, decirme qué queréis, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero lo que sí me está dando la sensación es que están haciendo actualizaciones como drásticas. Actualizaciones que tú... Por ejemplo, lo del alquiler, ¿no? Tú no hubieras pensado nunca que Valve hubiera hecho esto, ¿no? Y actualizaciones, por ejemplo... Joder, gran cambio a vértigo ahí de la nada. Te lo cascan. No sé, son actualizaciones, como digo, que nadie se las vio venir. Y habla que no tienen miedo de cambiarlo cuando... Bueno, y lo del buff, lo que pasó, ¿no? Ahí no sé si Valve ha metido mano. No sé, son tiempos de cambios. Dejémoslo así en Steam. Veamos si verano va a ser una fecha tranquila. Por el contrario, va a ser una fecha movidita. Porque normalmente, evidentemente, el verano se aprovecha para que los jugadores pillen un break, ¿no? Pillen un descanso. O sea, la apertura de cajas está siendo una mierda porque no me están tocando los guantes, evidentemente. Pero me está tocando mucha morada, mucha rosita. Está siendo interesante. Los guantes, no sé por qué, es lo dorado que con diferencia más se me resiste. O sea, no recuerdo la última vez que me han tocado unos guantes. Yo, como sabéis, en las aperturas estas, al fin y al cabo, ya he abierto toda la jejejea y 20.000 veces. Estoy intentando buscar metas más allá de lo que hago en Keydrop. Y quiero unos guantes y quiero un... Un Kukri estaría... ¡Oh! 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 No estoy hablando porque se ha muerto una parte de mí por dentro. Me cago en la puta de oros. Es que claro. Vamos a poner esto en balance. Me he gastado en esta apertura 7 por 50, que son más de 7, pero vamos a ser generosos. 350, más las llaves, unos 470-500 euros. Me toca un dorado de una caja que tiene guantes de miles y miles de euros. Y me acaba de tocar unos guantes que me los esperaba más baratos. Porque son Battles Carretes, lo peor de lo peor. Que valen 200 euros. Sacad vuestras propias conclusiones, chicos y chicas, porque yo ahora mismo voy a tirarme por la montaña más alta de Andorra. Saldré en los periódicos. Espero que disfrutéis el titular porque me despido por hoy. No puedo más con mi vida. Chao, chao. Chao, chao.